Oh yes, what a tribulation Siempre la misma historia Vivo en un país de mierda, oh No nos dejan hablar, o menos opinar Pues nos quieren callar, sí Vivo en un país de mierda, oh Se acabó sanidad, también educación Efectiva actuación, sí Siento mi lenguaje Pero es tan urgente Que no me sale nada más Siento mis modales Pero hay que hacer algo Si no nos van a desangrar Vivo en un país corrupto El ladrillo mambo, todo el mundo engaño Y desapareció, sí Vivo en un país corrupto, oh Banquero y constructor Equipo estafador Para el trabajador, sí Disculpe si hago que usted se incomode Vergüenza usted debería darle Sueldos vitalicios Gente muere de hambre Vergüenza usted debería darle Vivo en un país de mierda, oh No nos dejan hablar, o menos opinar Pues nos quieren callar, sí Vivo en un país corrupto, oh El ladrillo mambo, todo el mundo engaño Y desapareció, sí Vergüenza usted debería darle Vergüenza usted debería darle Vivo en un país de mierda, oh No nos dejan hablar, o menos opinar Pues nos quieren callar, sí Vivo en un país de mierda, oh Se acabó sanidad, también educación Efectiva ecuación, sí Siento mi lenguaje Pero es tan urgente Que no me sale nada más Siento mis modales Pero hay que hacer algo Si no nos van a desangrar Vivo en un país corrupto, mmm El ladrillo mandó, todo el mundo engaño Y desapareció, sí Vivo en un país corrupto, oh Banquero y constructor En un postafador Para el trabajador, sí Vivo en un país de mierda, oh No nos dejan hablar, oh No nos dejan hablar, o menos opinar Pues nos quieren callar, sí Vivo en un país de mierda, oh Se acabó sanidad, también educación Efectiva ecuación, sí Era algo No nos dejan hablar, oh Si no nos vamos Sueldos vitalicios, gente muere de hambre Y vergüenzos te debería dar Sí, sí, sí Vivo en un país de mierda No nos dejan hablar, aún menos opinar Pues nos quieren callarse Si no nos van a desangrar No nos van a desangrar